¿Cuántos bien, bien? No sé. Ya lo último perdí la cuenta. Arranqué con uno en la pierna, de muy chico, a los 13, 14 años, y me fueron gustando. Después tuve a mi primer hijo y me tatué el nombre. El tercero fue una virgen que hizo una promesa, la Virgen de Luján, cuando se dio lo del ascenso. Y me fui tatuando el brazo de a poco, tuve mi segundo hijo, también tengo el nombre de mi otro hijo, las iniciales de mis padres, de mis abuelos. Tres estrellas por tres familiares fallecidos que tengo, y nada, después fui tapando con nubes, dibujos de uno de los brazos, y el otro brazo lo tengo hecho con un pescoy. Y ya me queda poco lugar para nombres, así que estamos viendo ahí el tema de los hijos. Tengo el nombre del más grande en el derecho, no, el del más chiquito en el derecho y el del más grande en el izquierdo. Tengo la Virgen en el derecho también, y es el brazo derecho que tengo todo tapado, todo tatuado, todo es una máquina. Sí, 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 siempre, siempre el beso en los dos brazos para los dos nenes.